Muy buenas a todos, yo soy Leonardo de la Maseña ¿Está listo? Bueno, pasa que estoy en una sala, chico, no puedo editar Acá estoy con Juan, Juan, presentate ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué hacen chicos? ¿Todo bien? Estamos acá largando con esto que es la Copa MSI Estamos... ...haciendo la transmisión en vivo Juan Carlos Y bueno, estamos largando con esto que es las semifinales de la Copa de la MSI Bueno, la idea es justamente hacer una prueba, un testeo, hacer las transmisiones en vivo Hacer esta forma de... Ven, mostrá un poquito porque estamos hablando de travisión en vivo Esta nueva idea de paradigma para ampliar la llegada y al público Para que estén también atentos a cada uno de los eventos A los eventos que van a hacer los chicos de Blaine Link en algún momento Los chicos de Batatas Retro, por supuesto Y bueno, llamar a todos los tibes que están en su casa Que se animen a salir a dar una vuelta porque hay muchas cosas nuevas para dar ¿Qué proyectos harían para el futuro? ¿Qué cosas harían nuevas? Lo de siempre, ¿no? Lo que venimos hablando desde hace un par de años Largar una buena Popurri para el 2019 La Popurri Y vamos a invitar también, quizás gente de otras provincias Capaz que aparezca algún aliado nuevo Algún aliado grande Ahora contamos con el apoyo internacional de lo que es MSI Es una empresa internacional de Taiwán También estamos con el tema de apoyando a la Global Game Jam Importante porque está la Devo ahí Que la Devo nos da una mano siempre Y está con nosotras en la organización Y con el grow Que se van a alargar con todo para febrero Y bueno, tenemos acá a Pascal A Mundo Fix También está Mundo Fix Y bueno También está en camino Red Bull En cualquier momento van a estar llegando las chicas Con un montón de latitas de Red Bull para regalar Bueno, muchísimas gracias por el espacio Y bueno, nos vemos pronto y... Vamos a estar dando algo Más vale, más vale Como siempre, Juan ¿Les gustó? Un, dos, tres, uno, uno...